El sueño 7 campeón, cuarto a un cuerpo mecha corta, en el quinto Big Sun, Redomón en el último, a un cuerpo girando la curva de los mil metros, espectacular Cat, cuerpo y medio, segundo sueño 7 campeón, tercero a pescueso mecha corta, en la indicatoria de los 800, el cuarto Big Sun, quinto Harry Hatch, sigue en el último y pasa al penúltimo Redomón. Espectacular Cat, tres cuartos cuerpos, están girando la última curva, sueño 7 campeón va acortando distancia, queda pescueso el puntero, el tercero a dos, mecha corta, cuarto Big Sun, igual distancia y a igual distancia, en el quinto Redomón están entrando a tierra derecha, espectacular Cat, sigue la relatoria, segundo sueño 7 campeón a cabeza, enfrentan los 300, el tercero mecha corta, cuarto Big Sun, quinto Redomón, último Harry Hatch, van a enfrentar los últimos 200 del premio a Sprog. Espectacular Cat, sigue la delantera, aumentó a medio cuerpo, su ventaja reaccionó, sueños de campeón, 100 metros para el Dico Bocas, iguales, sacando sueños 7 campeón, ventajas de los últimos metros, aumentándolo el defensor del Stood Paradise, gana por cuerpo y medio esta carrera, segundo espectacular Cat, el tercero Redomón, cuarto mecha corta, en el penúltimo Big Sun, último Harry Hatch. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!